Paso a la siguiente ponente y vamos a hablar de innovación de diseño y quisimos buscar a un arquitecto o a una arquitecta singular. Todo condujo a invitar a Blanca Yeo Fernández, que es catedrática de proyectos, a que participara con nosotros, a que nos contara innovación en el proyecto. Cuando quieras, muchas gracias y es tu turno. Muy bien. Voy a encontrar la conferencia. ¿Dónde está? La has grabado. Pongo que aquí. No sé si está aquí. Supongo que es esta, ¿no? Sí, pero aquí no sé dónde es. Desgraciadamente estoy acostumbrada al Mac. Ah, desgraciadamente no. La gente… Bueno, no vamos a hacer publicidad. Bueno. Ahora. Bueno. No sé si falta el micrófono. No, no, que es este. Ah, perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias al Instituto Eduardo Torroja y al profesor Tenorio por invitarme. Yo quiero empezar con cuatro imágenes que suelo utilizar y que me permiten transmitir cuatro ideas que nos han guiado en el trabajo profesional y también en el trabajo docente e investigador, que es el que llevamos a cabo. Bueno, esta imagen habla de que nada es imposible. Bueno, evidentemente este personaje podría ser contemporáneo. Su manera de vestir, el corte de pelo, el traje. Sin embargo, hay algo que le delata y es un cable. Ese cable denota que en realidad la imagen pertenece a 1962, una imagen de una publicidad de muebles y demuestra que nunca nadie antes de la invención del teléfono móvil imaginaba que esto fuera posible. Y, bueno, esa circunstancia de decir, bueno, nada es imposible y lo imaginable y lo inimaginable puede llevarse a cabo es algo que nos da esa fuerza para la innovación y también para la investigación en general. Esta otra imagen, que es de Gordon Mataclar, con un arquitecto que no construía, sino que lo que hacía es que actuaba sobre persistencias, abriendo nuevos, dijéramos, nuevos espacios dentro de lo preexistente, también nos inspira para entender que en realidad todo paso, todo movimiento o toda investigación significa partir de un punto incierto hacia otro punto incierto. Realmente es un salto en el vacío y, bueno, no hay nada mejor para constatar si algo es innovador o si algo es propositivo que comprobar que en realidad uno no sabe a ciencia cierta el suelo que pisa. Si uno tiene certezas, probablemente no está investigando ni está innovando. La tecnología, esta imagen nos habla de cuánto la tecnología es algo pasajero, es algo que rápidamente queda obsoleto. Nosotros sabemos en el mundo de la edificación que las innovaciones y las incorporaciones de sistemas tecnológicos, los sistemas tecnológicos, dijéramos que están en constante renovación y en constante cambio. Y, bueno, esta caricatura que ofrece Chaplin en sus tiempos modernos nos está hablando de, en realidad, el paso de una tecnología a otra constante como una forma de evolución. Por último, quería poner esta imagen del que fuera mi maestro, el profesor Sainzio Iza, que a los 80 años visitó por primera vez y viajó por primera vez a Atenas y pudo por fin estudiar y contemplar el Partenón. Y, bueno, es un modelo de acercamiento al conocimiento el que nos refiere y nos ayuda a seguir perseverando y a creer que el conocimiento es la base absoluta de la innovación. Y el conocimiento, la reflexión, el estudio y la experimentación directa de la arquitectura es la mejor arma y la mejor manera de, dijéramos, de seguir pensando y de seguir pensando con una cabeza y con una mirada del niño, que es el que mira con ojos nuevos y, por tanto, puede innovar. Hablaré de tres proyectos, muy rápidamente, tres proyectos que hemos llevado a cabo y que, quizá, sean innovadores o no. Son proyectos de vivienda social. Uno está realizado en Madrid, es el edificio Mediador. Este también está realizado en Madrid, es el edificio Celosía. Y este otro está realizado en Barcelona, es el edificio Mare de Déu. Los tres, como digo, son viviendas sociales y vivienda social colectiva. Y en los tres hay una investigación en torno a lo que llamamos espacios intermedios, que es el primer punto en el que me detendré. Los espacios intermedios son para nosotros la esencia de lo que significa la ciudad. La ciudad es el gran invento del hombre, es el lugar donde se realizan las innovaciones, donde se progresa, si es que existe el progreso. Hoy en día todavía podemos cuestionarnos esto. Pero realmente la ciudad es el gran invento, porque es el lugar donde convergen las personas, donde se producen los intercambios y las relaciones más profundas. Y, por tanto, es donde se da esa posibilidad de innovar y de avanzar. Insisto en que quizá hoy en día podemos cuestionarnos si estamos en ese punto de avance y de progreso. Los espacios intermedios los entendemos como precisamente el lugar de encuentro, el lugar vecinal. En muchas de nuestras ciudades estos últimos años se ha producido un gran desarrollo de barrios, y de barrios que no tienen precisamente ese carácter de ser espacio para la ciudadanía, espacio para los hombres, sino que más bien son espacios pensados desde el coche y para el coche. Y, por tanto, se está, de alguna manera, perdiendo esos lugares vecinales y de encuentro que tiene la ciudad histórica, o la ciudad o muchas de las ciudades existentes en el arco mediterráneo, que es en el que nosotros existimos. Los espacios intermedios, como digo, son esos espacios que hay entre lo que es el espacio público de la calle y el espacio privado de la vivienda. Espacios vecinales que nosotros bien conocemos en las callejuelas, en las plazas, por supuesto, en los pórticos, en las corralas, en los umbrales, en los zaguanes. Esos espacios que en realidad forman parte esencial de la ciudad y que en paus como este de San Chinarro, en Madrid y en tantas otras ciudades de toda la geografía nacional, y han ido, dijéramos, desapareciendo y convirtiendo la ciudad en un espacio donde es difícil encontrarse, relacionarse con los demás, y realmente lo que se ha hecho ha sido relegar a los grandes centros comerciales esa, dijéramos, esa vocación de lugar de encuentro, cuando en realidad los centros comerciales, más que lugar de encuentro, evidentemente son lugares de consumo. Nosotros, al crear estos espacios intermedios que suelen ser vacíos, nosotros trabajamos la idea del vacío como un espacio que no está determinado, es un espacio de indeterminación programática, es decir, no tiene un programa fijo, es un lugar a disposición de los vecinos, creamos entonces esa situación de relación entre lo que es el mundo exterior de la calle y el mundo interior de las viviendas. Esto es en San Chinarro y este es el edificio mirador, este es el vacío en el que convergen las viviendas, es como la estrategia realmente de proyecto es transformar el patio vecinal, el patio, dijéramos, cerrado, enclaustrado, que lo que hace es aislar cada unidad de vivienda, cada bloque de vivienda lo aísla uno del otro y, por tanto, crea una ciudad de islas, es una ciudad de bloques autistas que no relacionan a las personas entre bloque y bloque, nosotros lo que hacemos es que, poniendo en vertical esa misma edificabilidad, hacemos que el patio se convierta en un gran mirador, un gran espacio abierto y comunicado con el resto de la ciudad, con el resto del ámbito vecinal. Esta misma estrategia, pero llevada, dijéramos, un poco más allá, es la que plantea y la que organiza el edificio Celosía, en el que 30 vacíos y 30 llenos se intercalan para crear esos lugares de paso hacia las viviendas, que son los patios en altura. En el edificio Mare de Déu, en Barcelona, igualmente, el vacío vuelve a ser un espacio que relaciona todas las pequeñas estancias, habitaciones, que son apartamentos de menor tamaño, en este caso son apartamentos de 40 metros cuadrados, y en realidad son espacios tanto abiertos a la montaña, al Montjuic, que es una montaña que tiene un carácter muy significativo para la ciudad de Barcelona, puesto que de ella se extrajo la piedra con la que se construyó gran parte de la edificación del ensanche. Digo entonces que estos espacios vacíos son tanto espacios abiertos al exterior, terrazas como espacios también comunales de uso colectivo interno. Por tanto, los vacíos como espacios intermedios, como espacios de relación vecinal, como espacios que juegan a la transición entre lo público y lo privado, han sido el objeto de la reflexión y de la investigación en estos tres proyectos. La organización general de los edificios, en los tres casos, efectivamente parten de esta idea. Este es el edificio Celosía, tal y como os lo he contado. En el edificio Mirador la organización interna es compleja, puesto que contiene toda una serie de variables de vivienda. Es una organización, dijéramos, que viene a reflejar la complejidad que tiene la ciudad. Es como si el edificio fuera una metáfora de la ciudad. Está compuesto de barrios, está compuesto de unidades de habitación de carácter bien distinto. Es una unidad, dijéramos, sencilla hacia afuera, compleja desde dentro, en lo privado, en lo que es el mundo interior del edificio. Bueno, esa estructura se comunica en muchos sentidos, tanto en horizontal como verticalmente, por toda una serie de circulaciones que van a ser abiertas hacia el exterior, como casi como una prolongación de las propias calles, como una continuidad de lo que es la ciudad que la circunda. En el edificio Celosía la estructura es una estructura que se compone en esvástica, con llenos y vacíos, como he dicho antes, y donde en realidad funcionamos con que cada planta sea distinta que la anterior, cada nivel es distinto que la anterior, y en realidad en esa alternancia de llenos y vacíos jugamos con la doble altura de los vacíos, como espacios de relación y espacios de mayor dimensión volumétrica también, con, evidentemente, elementos conectores y verticales de instalaciones en aquellos solapes de las volumetrías, como se puede ver en la sección. Y en el edificio Mare de Déu, en Barcelona, también la estructura, la organización general, parte de esa doble crujía que se ve, dijéramos, trufada o insertada con una serie de, una concatenación de vacíos para propiciar la ventilación cruzada, porque son, ya digo, apartamentos de pequeño tamaño, y para romper esa especie de, en realidad, de dualidad, de espacios hacia una fachada y a otra, los vacíos permiten, entonces, la conexión de todas las piezas, pero también esa ventilación cruzada y esa conexión del interior al exterior en el entorno vecinal. La tipología de vivienda es, en este caso, en el caso del mirador, ya lo he dicho, una tipología muy extensa. Hay 35 tipos de vivienda, en realidad, agrupados en 15 familias. Quiere ser una expresión de la diversidad, de la agrupación familiar que existe hoy en día, por decir familiar, frente a la familia tipo, que tantas y tantas edificaciones todavía soportan o mantienen, de una tipología de vivienda o dos o tres tipologías, aquí se está planteando una diversidad grande, como es diversa la agrupación de las personas hoy en día en la sociedad, desde grupos de amigos que conviven, o madres solteras, o personas que se han separado y que tienen los hijos en algunos momentos y en otros no, nietos que viven con sus abuelos, etcétera, etcétera. Muchas tipologías y muchas agrupaciones diversas. En el edificio Celosía funcionamos con una diversidad más limitada porque el sistema constructivo restringe toda esa variación. En realidad, estamos funcionando con tres elementos o tres volumetrías de agrupación de vivienda que van alternándose y van creando esa diversidad en las plantas. El interés, quizá, de la tipología es el paso de lo público a lo privado a través de gradientes. De la calle pasamos al patio central. De la calle pasamos al patio central. El patio central, a través de los núcleos de escalera, subimos a los patios intermedios, que siempre son de paso. De los patios intermedios entramos a las viviendas, pero siempre entramos a las viviendas. Aquí veis una vivienda. Entramos por lo que llamamos la habitación exterior. Es como un zaguán, una habitación que puede ser, tiene 10 metros cuadrados aproximadamente. De la habitación exterior pasamos ya a lo que es el salón-cocina y de ahí ya pasamos a la parte más privada de la casa, que está compuesta por los dormitorios y por los baños. En realidad, todo lo que es la línea divisoria entre propiedades, aloja los espacios de almacenamiento, closet y cuartos de baño. De esa manera, el aislamiento entre viviendas, dijéramos, se ve reforzado por aquello de los usos secundarios en armarios y cuartos de baño. Todas las viviendas tienen doble orientación, con lo cual se garantiza una ventilación cruzada. Es decir, siempre existe una fachada por aquí, una fachada por aquí, y en muchos casos fachada en tres direcciones, desde aquí, lateralmente y también desde este otro sentido. En el caso del edificio de Mare de Déu, son apartamentos de 40 metros cuadrados, con una dimensión que aloja cuarto de baño y cocina, sin distribución ninguna, para que cada cual organice ese espacio como quiera. Para darle una mayor amplitud, hemos alcanzado los tres metros en altura, de forjado a forjado, y también hemos podido, por el sistema constructivo, dejar libre el frente de fachada desde la separación a la separación entre viviendas de seis metros ochenta, y hemos también propuesto que todo el frente fuera un frente al cristalado, todo ello con el afán de dar más metros cúbicos y más amplitud, sensación de amplitud a lo que es un espacio de dimensiones limitadas, que está pensado fundamentalmente y previsto para jóvenes y son viviendas en alquiler. El sistema constructivo que hemos empleado, me detendré sobre todo en los dos últimos edificios, en Mare de Déu, el último, y en Celosía, que está realizado en Madrid. El sistema constructivo es el de bloque molde total, hemos construido con una patente colombiana, con un molde de aluminio, que tiene unos sistemas de cierre herméticos y permiten un hormigón superfluido. El sistema constructivo parte de un replanteo exhaustivo de las instalaciones sobre una armadura mínima. A continuación, aquí veis el encofrado como es, con unos sistemas de cierre muy simples pero herméticos. El sistema se realiza, un molde por cada promoción, porque a partir de sesenta puestas es rentable y además este molde permite hasta quinientas puestas, con lo cual el reutilizarlo es en realidad una ventaja que permite un ahorro muy sustancial. Ya digo que es una patente colombiana, el molde se hizo en Colombia, vino a España en barco, llegó a Valencia y en Valencia estuvo un tiempo en la aduana, todo el mundo sospechaba qué es lo que estará pasando, venía de Colombia, era un armatoste, pues no es lo que os imagináis, no había ningún tipo de droga escondida en el encofrado, pero lo que sucedía es que el aluminio era material proveniente de China y en aquella época había unas restricciones muy fuertes a la importación de cualquiera de las cosas que llegaran de China, sobre todo calzado, ropa, pero también estos elementos. Entonces, bueno, la verdad es que estas dos obras, tanto Celosía como Madre de Deo, han sido posibles de una manera extraña, material que proviene de China, que se manufactura y se termina por crear en Colombia, con patente colombiana, y que luego con el diseño español termina por hacer unas obras que quedan como realizaciones finales. Después de encofrar, es un encofrado total en mesa, el hormigón superfluido, un hormigón de características un tanto singulares, porque es un hormigón que tiene una resistencia, alcanza una resistencia a las 24 horas, un 70% de su resistencia a las 24 horas, y por tanto ese hormigón superfluido sobre el encofrado permite que a las 24 horas se desencofre y por tanto se pueda construir. En el caso del mirador construimos en un movimiento helicoidal y por tanto siempre pasaba suficiente tiempo como para que se pudiera desencofrar y seguir construyendo, y eso agilizó mucho e hizo muy rápida la construcción. Aquí veis elementos de aislamiento en fachada, por supuesto, pero al final esta es una de las viviendas de Madre de Deo, una vez desencofrado, prácticamente el grueso de la obra está realizado, está realizado las instalaciones, las particiones, la estructura y los cerramientos también. En este caso, ni siquiera con unos acabados de buena calidad, sin enfoscar, sin tender, simplemente directamente pintar. El hecho de que este encofrado sea reutilizable hasta 500 veces nos ha permitido pensar y proponer variaciones, por ejemplo, de esas pequeñas unidades de Barcelona, de 40 metros cuadrados, en un sinfín de formas y de agrupaciones edificatorias. Y con una reducción, ya lo he dicho antes, con una reducción del coste muy considerable, puesto que el molde se amortiza en la primera ejecución. En cuanto a la estructura, en el caso del mirador, quizá que sea un... Bueno, ya es una estructura un tanto singular, que es una estructura de hormigón. Hay un momento de puesta en obra, siempre suele suceder, ¿no? Un momento un tanto singular, y en este caso fue la coronación del vacío que se hizo con una estructura metálica. El resto del edificio es de hormigón armado. Esa estructura, en realidad, es una gran viga puente, que en realidad aloja 16 viviendas en duples y una galería que comunica y que permite el acceso a todas las viviendas. Llegó desde el norte de España, vino en Conté en unos trailers de gran dimensión, se soldó por partes esa gran viga puente en la parte baja del edificio, y una vez soldada la caja base, lo que era la estructura base, se decidió, bueno, se creó esa especie de momento de coronación para celebrar y también para tomar impulso en una situación que no era tampoco a veces muy fácil, por aquello de las dificultades en obra de las que antes ha hablado la ponente que me ha antecedido en esta mesa. Realmente, poner en obra una edificación con un grado de singularidad significa muchas veces una capacidad o un intento de convencer a tantos y tantos estamentos que son desde el cliente, la constructora, en fin, también las ingenierías, los propios trabajadores, y por tanto, momentos de estos son como un impulso que aunan a todos y que nos dan, dijéramos, una fuerza extra para poder continuar y terminar. Se celebró, por tanto, dijéramos, esa puesta de bandera, entre comillas, un tanto singular, y se levantaron 400 toneladas, que es lo que pesaba la caja base. Yo cuando lo explico esto, a veces para, bueno, digo, son 800 miuras, ¿no?, más o menos, puestos aquí moviéndose, y se coronó el edificio, bueno, con, dijéramos, como un paso previo a la luego terminación de toda esa estructura que debería ser completada y, además, construida como espacio habitacional. Los materiales que hemos utilizado y los materiales que hemos utilizado han sido muy variados. En el caso del edificio Mirador han sido una serie de materiales de tres familias de materiales, pétreos prefabricados de hormigón y material cerámico. Son, en realidad, nueve materiales, tres de cada tipo, tres tipos de piedra, que son una caliza, una pizarra y un granito, tres tipos de GRC, con tres, dijéramos, texturas y tonos distintos, hechos, dijéramos, a propósito para esto. Lo bueno del GRC es que se puede jugar con eso, con las texturas, con los colores, así en una gama limitada, pero se puede, y tres tipos de cerámica, que son tres tipos, en realidad, de gresites. Nosotros hemos ido a dimensiones pequeñas. Este juego de materiales nos permite también crear la identidad de los nueve barrios que componen el edificio y jugamos no solamente con los materiales, sino también con las carpinterías, jugando a veces a enmascarar la carpintería en el material, otras veces a contrastarla. También jugamos con el orden y la proporción de los huecos, su configuración, su proporción, su orden, en fin. Todo ello para, al final, conseguir una diversidad dentro de la unidad, que es lo que se pretende, como sucede, ya digo, en la metáfora de la ciudad, juegos diversos dentro de una unidad que es la idea de ciudad. Tamaños, en algunos casos, como el GRC, de 2x3, con esta textura de una especie de punteado en relieve, y en otros casos, despieces en los gresites de 4x4, de 2x2, y en los despieces de piedras en 60x60, o 40x60, en fin, esas variaciones y que además permiten luego el contraste con lo que son los espacios de circulación, en realidad, todo esto son un juego de grises para mantenerse unida, y el color naranja sería el décimo material, sería el que se utilizaría en los espacios de circulación, en todas las escaleras, pasillos, galerías, etc. En el caso del edificio Celosía, el sistema constructivo permite obtener con el acabado del hormigón una calidad que a veces puede resultar para nosotros muy interesante, a veces, sin embargo, el hormigón no siempre es tan aceptado en vivienda, nosotros probamos y estuvimos tanteando posibilidades de contrastar ese hormigón con elementos que hicimos en moldes con cristales reciclados y resinas o también estudiamos la posibilidad de reutilizar estos vidrios, estos elementos de vidrio que se utilizan como aislantes en los tendidos eléctricos, probando con aquella idea de crear una especie de textura más contrastada, más luminosa frente al hormigón, pero finalmente nuestra decisión fue confiar en el juego de volúmenes que el propio edificio tenía y jugar exclusivamente a una cuestión de textura sutil en lo que era el acabado de ese hormigón. Probamos con color y con brillo introduciendo además un elemento de poliuretano que funcionaba como elemento impermeabilizante y protector del propio hormigón. Con lo cual al final el edificio se presenta con una especie de tono, aquí estas fotos son mías, no son muy buenas, pero estas fotos no reflejan el cambio que se ve en el edificio a lo largo de, según el soleamiento cambia un poquito el tono, cambia también el efecto de brillo según la distancia y eso le da pues una lectura más, dijéramos, más distante desde una posición alejada de tal manera que no expresa tanto el hormigón como ha sido construido mientras que de cerca el material sí que habla de su proceso de construcción, de cerca cuenta todas sus, dijéramos, todas las adversidades o todas las situaciones de ensamblaje del molde de cambio de color o de textura que el hormigón ofrece y sin embargo en la distancia pues se presenta dijéramos como con más pudor y con más homogeneidad. En el caso de Mare de Déu sí que utilizamos el color puesto que estamos en una zona frente a la montaña utilizamos directamente el color también en los exteriores buscando un poco con las lamas que rodean todo el edificio y que protegen esas fachadas de cristal un color que le aproxime al color de un cielo pálido que es más el cielo de Barcelona frente al mar o ese otro verde unas camas de verdes que entran en relación con la presencia de la montaña Finalmente ah no todavía queda otra pero hablaré de un poco de coeficiencia nosotros en el caso de Mare de Déu quizá el que interesa más hablar investigamos a instancias de Endesa que era quien estaba dijéramos también supervisando o trabajando con la promotora que era Regeza una promotora que es como la empresa municipal de la vivienda aquí pero en el área metropolitana de Barcelona una empresa del área metropolitana nos solicitó una investigación en torno a cómo insertar o cómo integrar en la arquitectura los sistemas de captación de energía solar y propusimos esta idea de la lama girasol la lama captadora que hemos patentado y que en realidad lo que quiere hacer es sacar un beneficio sumado de tres componentes que ya existen es como la idea del chupachús juntar el palo y el caramelo o la idea del post-it el papel y el pegamento realmente nosotros sumábamos tres componentes que son las lamas los paneles fotovoltaicos y los seguidores solares tres elementos que existen en el mercado y que juntos podrían producir esa condición de ser una especie de huerta solar frente a cada una de las viviendas y por tanto al mismo tiempo que proteger captar y que sea el usuario el que en realidad decida si ese proceso de captación ese movimiento constante de las lamas se produce o si por el contrario lo para y manualmente decide no ser captador en realidad sería como casi como la llave que sacamos del hotel cuando nos vamos y que apaga las luces es decir por el sentido de sin acción ninguna la lama estaría permanentemente captando sobre todo si el usuario está fuera de la vivienda pero ya digo que tendría siempre esa opción de utilización en mano en realidad esto es como cada individuo en su espacio en su digamos ámbito de fachada ejerce una responsabilidad un ahorro individual pero al mismo tiempo todo ello produce un beneficio colectivo y ese beneficio colectivo termina por expresarse también hacia afuera porque todo aquello que no se cuenta no se siente y por tanto la información que es sensibilización nos lleva a establecer en esta fachada sur todo aquello que está sucediendo el nivel de captación y de ahorro etcétera dijéramos que la investigación ha ido más rápido que la realización y la realización ha terminado por ser una lama que no es la lama captadora la lama captadora girasol está todavía en fase de prototipo pero sí hemos hecho la primera edificio de viviendas con un sistema de cogeneración de tal manera que producimos a través de gas producimos energía eléctrica aparte de producir calor para la vivienda por último cuando ya terminamos la obra lo que es dijéramos la recepción por parte de la sociedad del trabajo que hemos realizado se expresa en algunos momentos con bueno este es el momento del fin de la obra realmente dijéramos ese uso que se hace del edificio en situaciones a lo mejor de promoción de una candidatura olímpica como fue en Madrid yo creo que esto fue el 2012 luego como vino también el otro fracaso del 2020 pues bueno realmente son situaciones donde a lo mejor el uso del edificio también ha estado presente en publicidad en campañas publicitarias estas de una vivida isotónica de estas energética también ha sido objeto de dijéramos de fotógrafos y de periodistas que han visto en el edificio mirador un objeto bueno de dijéramos de un pretexto para expresar su manera de ver el objeto esta es una imagen que para nosotros es bastante significativa de lo que queremos realizar la idea de que la ciudad es comunicación la ciudad es el punto donde las personas entran en relación de la manera más intensa también más problemática y también en conflictos pero precisamente de ello nace toda una evolución del ser humano en la civilización y esta imagen no solamente de personas ajenas a nuestro entorno que vienen de otros países de otros entornos con unas aspiraciones sino también la presencia de los elementos tecnológicos como capaces de crear otros sistemas de comunicación crean toda esta condición de la comunicación que nosotros quisiéramos expresar a través del edificio y quizá las imágenes con las que terminaré las que más nos llegan las que más nos interesan son imágenes como esta que hablan de que el barrio San Chinarro ha terminado por asumir o querer en ciertas ocasiones que el edificio un edificio de vivienda social les represente como imagen de barrio y esto frente a un gran centro comercial que en realidad en un momento determinado fue el protagonista del barrio me refiero al corte inglés que dijéramos quiso ser o fue el representante de este barrio de Madrid de 15.000 viviendas o esta otra imagen que ya me parece que es casi la última que también está hablando de la asunción de esos espacios que decíamos al principio como espacios sin programa espacios vecinales para el uso que los vecinos quieran darle estos son algunos de los espacios en el edificio Mare de Déu de Barcelona y a nosotros nos satisface mucho ver como esa apropiación por parte de los vecinos del espacio significa que estos vacíos tienen el sentido que nosotros hemos buscado y que hemos propuesto esta última imagen es nada más que quizá por el sitio en el que me encuentro que me merece muchísima consideración estaba estos días viendo una monografía de Eduardo Torroja que siempre me parece que concilió de una manera excelsa lo que era la tecnología y la estética y lo tuvo como premisa primera y dijéramos que al final para nosotros la arquitectura está hecha de tecnología de estética y está hecha también por supuesto de esa capacidad de crear el escenario para las relaciones humanas y esta imagen de Le Corbusier con Einstein nos habla de la relación entre lo que es al final la arquitectura y la tecnología que yo creo que es uno de los temas que se plantean aquí también probablemente cuando se está hablando de innovación muchas gracias muchas gracias impresionante no te vayas a ver si hay alguna pregunta si no hay una pregunta yo voy a repetir la pregunta anterior todavía de forma más directa esos dos ejemplos tan maravillosos de innovación en el diseño de innovación desde el principio son viviendas sociales por lo cual entiendo que son construibles con los módulos si si con los módulos con los módulos con lo cual innovar y hacer edificios tan singulares que son emblemáticos para barrios como el de San Chinago no es más caro es posible pues parece ser que sí bueno pues la respuesta era con la pregunta era con respuesta muchísimas gracias ha sido gracias